Muy buenas gente, soy Logi y una vez más soy LicoFlayers, estamos en el episodio número 42 de Logi en la support Y vamos a jugar con Soraka, vamos a jugar con el mejor support en este parte 6.7 Muy a mi pesar la verdad, bueno principalmente ayer subí mi top 3 mejores support en este parte 6.7 Para la gente que no lo haya visto, pues ahí lo tenéis y bueno ya os he dado el primer spoiler, ¿no? Pero sí, me sorprendió muchísimo porque hemos llegado a más de 1000 likes en menos de 12 horas O sea, cuando me he levantado me he quedado como un poquito flipando, digo, creo que está bugueado YouTube Pero no, no lo estaba así que me he sorprendido el doble aún Y mi pregunta es, ¿por qué me han dado like? ¿Por qué le ha gustado el contenido o por qué eran 2.0? No tengo ni idea, pero la verdad es que simplemente muchas gracias por el apoyo que ha recibido ese vídeo No me lo esperaba ni de coña, aunque sí que es verdad que ya dije Si llegamos a más de 1000 likes, subiré completamente cada parche Haré un vídeo de cada top de cada línea en cada parche diferente, ¿no? Así que hemos llegado y tendré que hacerlo, o sea, lo prometido, prometido está Así que tenéis mi palabra de que haré todos los tops por cada parche de cada línea Y ya está, ¿no? Un poquito más Aún así creo que en 2-3 horas después de haber subido este vídeo también tendréis otro top Empezaremos ya desde esta semana, sí, lo tenemos bastante bien Por lo tanto serán pues dos vídeos diarios Al menos 5 días mínimo cada dos semanas serán de doble vídeo Para la gente que me quiera ver más o simplemente pues quiera ver los mejores tops y eso Así que podéis apoyarlo para siempre, para siempre tener un poquito de incentivo, ¿no? A la hora de subir esos vídeos porque son más horas que tengo que estar delante del ordenador Pero no sé, lo hago siempre con una cara sonriente, ¿no? Porque desde hace ya 2-3 semanas que estamos, no sé, estoy recibiendo mucho más apoyo de lo normal Muchas más visitas, muchos más suscriptores, más likes, como ya digo, más comentarios positivos Y me hace hacer, no sé, lo que hago de una forma como siempre, ¿no? Pero con una sonrisa en la cara y eso se nota, se nota a la hora de grabar y todo Así que nada, una vez dicho eso, vamos a darle cañita a Soraka Que como ya he dicho, muy a mi pesar estar en el puesto número 1, ¿no? Sinceramente pienso que sí que lo está Es un campeón que tiene el mejor winrate de todos los supports La diferencia en cuanto a la antigua Soraka sí que es bastante grande Ahí me gustaba más la anterior, todo hay que decirlo Básicamente porque me gusta esa Soraka que está todo el rato, no sé, curando a tus aliados desde atrás, ¿no? Con un posicionamiento perfecto, te haces la teamfight tú solo Y con la Soraka actual es muy diferente, la fase de líneas es mucho más agresiva Puedes estar tirando Qs constantemente porque, oye, si te dan, pues bien Pero es que les vas a quitar mucha vida, aparte te va a dar curación, los vas a ralentizar Mirar el CD que tiene 4,75 y 40 de maná a nivel 1 Es una brutalidad, ¿vosotros creéis que esto es normal? No, o sea, obviamente no Y Riot ya la ha nerfeado, ¿no? Pero es que a pesar de estar nerfeado Se sigue pillando y es el mejor support Y por eso mismo, ¿no? Así que en este gameplay voy a intentar, pues, daros todos los consejos que pueda haber También cómo jugar contra ella Que hay un par de consejos muy importantes Así que, nada, de momento ya veis que le estamos metiendo una paliza increíble Es una Vayne y un Tamkench Sí que es verdad que tiene una protección bastante impecable Sobre todo por el Tamkench Pero por el rango que tengo en la Q Porque es una Vayne y todo se junta un poquito, ¿no? Y les ganamos Al menos fase de línea sí que lo tenemos más fácil Aparte una Vayne, ya sabéis lo que es Kaylin también Pero a pesar de ello, pues, seguimos ganándoles, ¿no? Que es lo importante, o sea Vosotros veis mi canal para ser support carry, ¿no? O sea, queréis ser support Pero también support carry Que es lo importante Cómo carrilear desde esta línea Que es, no sé, para mi gusto la más divertida Yo sé que juego de todo Pero me parece la más divertida Porque se está siempre peleando Y es lo gracioso, ¿no? Venga, vamos a meter un war por aquí Y vale, seguimos Minuto 14 Ay, minuto gatos de minuto 4 No ha habido kills No estamos fallando muchas Qs O sea, estoy dando bastantes Mirad mi mana Que prácticamente no ha bajado Y algo muy importante son las runas, ¿vale? Esta partida En la descripción os dejaré las runas específicas Pre-específicas Que son con regeneración de vida Son bastante caras Creo que son 2000 PIs Por cada Por cada quinta esencia de regeneración de vida Pero vale la pena O sea Si sois Soraka main Eh... Se nota muchísimo Porque es una regeneración muy importante Son un sobre los 7 o 8 De regeneración Por segundo de vida Es una brutalidad Como ya digo Así que Vamos Totalmente recomendado Vale, seguimos por aquí La vaina está bastante desgastada Mirad el farmeo que lleva, ¿vale? Son 7 por... 7 por debajo Cosa que es muy bueno Para nosotros A pesar de que la quinta También ha fallado Alguno que otro La estamos... La estamos dejando bastante out De la línea Y eso me gusta Lo malo es que Rengar Puede venir Y nos puede meter un gankeo Y vamos a estar en la B absoluta ¿No? Eso es lo peor que puede pasar Pero bueno No sé Yo creo que la partida va a estar interesante Aparte tienen Un maestro allí Y tienen un Rengar O sea, cuidado, eh Cuidado con el late game Que... Nuestro equipo no es nada malo Porque tenemos protección Tenemos también Tanque, ¿no? Con ese Boliviar Tenemos una buena backend Con las curaciones Con el rango de Kaylin Con Heimerdinger Que también puede apoyar muchísimo Pero un Rengar Y un maestro allí Te dan poquito de cosa, ¿no? Verlo siempre en el equipo enemigo Bueno, veremos cómo sale Por el momento bastante bien Vale, seguimos pusheando, eh Contra una Vayne Siempre intentar pushear a muerte Porque va a perder Sí o sí minions Minions bajo torre Los va a perder Pero vamos Al 100%, ¿vale? Y porque seáis Soraka Pues mucho más Porque con los buffos Que ha ido recibiendo Pues... Lo podéis hacer mucho más fácil Esa Vayne que no quiere baquear Cuidado porque cuando hacen eso A lo mejor Es que Rengar está cerca Y os quiere baitear, ¿vale? Lo que pasa es que no tengo Ward Hasta dentro de 10 segunditos Míralo Es que está claro, eh Es un consejo ese Bastante bueno, eh Que no mucha gente lo dice Pero siempre que intenten Baquear ahí Y que pueden aguantar un poco Significa por algo, ¿vale? O sea... Hay algo sí o sí No lo van a hacer No lo van a hacer Porque les da la gana Vale, perfecto Ha pillado eso Cuidadito Vamos a meter el exhaust a este Vale, primera sección Se va para la Mille En exhaust que va a la Vayne Esto es un slow también ¿Vale? Ok, ya he tirado flash Doble flash, eh Doble flash no está nada mal Dos contra tres Habéis visto lo fuerte que está, ¿no? Es una pasada O sea, eso era casi una pasada Actualmente ¿Vale? Estaban baqueando aquí Vamos a quitarle el back Esto por aquí ¡Madre mía! Es aquí de Boliviar Tiene la pasión Así que no debería de morir Vale, buena kill Buena kill, compañero Buenísima Metemos esto por aquí Vale, vamos a tirar La primera poción, eh Primera poción de la partida Minuto 7 Eso dice mucho Porque no nos han No nos han quitado nada Y eso bastante bueno Vale, vamos a hacer un ward Seguiremos El Rengar que está aquí Lo que pasa es que estará solo Sí, sé que está solo Kaelin debería de baquear también, eh Debería de hacerlo Como mucho nos quedamos Esta línea más Pero poquito más, eh Porque no vale la pena ya aguantar Porque va a venir la Vayne Y se va a llevar mucha experiencia Mirad lo que le sacamos ya Así que hay que pushear esto Bastante rápido Y nos vamos, ¿vale? Ok, perfecto Eso me lo llevo yo sin querer Vale, y nos vamos Perfecto Wayplay No tiene, no tiene summoners, eh La Vayne diría que ha gastado los dos El Rengar ha gastado también flash Nada mal, nada mal Vaqueas Sí que vaqueas, sí Ok Vale Pillamos piedra Pillamos también las botas Nos pillamos el pin Cambiamos el trinket Y no nos podemos esperar a una poción Pero es que Solo he gastado una en 7 minutos y medio Eso lo dice todo, ¿no? Una imagen más que Vale más que mil palabras Y efectivamente Solo gastar una poción con una Soraka En 7 minutos y medio Es mucho Es mucho Vale, seguimos ¿Cómo va nuestro equipo? A ver, la primera serie se le ha llevado El Belkoth Contra el Aurelion Dice que ¿Dónde quiere poner el pink? En el bush En el bush Pero depende Depende Si nos están Si están siendo agresivos ¿Vale? Siempre es importante Meterlo un poquito defensivo Aquí Pero si no Aquí, ¿vale? Siempre que Que estemos nosotros Pusheando Que es lo que hemos estado Haciendo todo el rato Entonces en el segundo bush Porque Si quieren entrar Pues se la liaremos ¿No? Normalmente son con campeones Que tienen algo de CC Como un No sé Como un Thresh O un Braum O un Nautilus Pero siendo una Soraka O una Hanna Tener un pink En este lado Tampoco te sirve de mucho Porque no les vas a poder Meter un CC completo Y matarlos Pero igualmente está bien Porque como vamos Bastante fedeados y tal Si no por Si no por KDA También por Por minions Cosa que está bien Vale, cuidado Cuidado, vale Pilla la vaina Cuidadito que este me ha comido Esto por aquí Meto ultimate también Vale, esto debería ser nuestro Esto debería ser nuestro Vale, perfecto Metemos eso por ahí Madre mía Como está Soraka Dios mío Está muy rota Está muy rota Es que no tiene sentido El daño que tiene en la Q Más la curación Que te otorga Es mucho Es que es demasiado Yo creo que Riot Se ha pasado Y vuelvo a decir lo mismo No me gusta No porque esté mal Sino porque me gustaba Mucho más la anterior Y obviamente Y obviamente contra campeones Mucho más agresivos Lo vais a pasar Muy mal Como por ejemplo Un Thresh O campeones Como ya he dicho Con CC Esta torre debería De acabar cayendo Vamos a poner el pink En un lado Que podamos tener Esmarcar rápido Para por si acaso El Rengar mete ultimate Vale Cuidado que está aquí El Rengar podría ser Si que podría ser Perfecto Madre mía tío No le da ni tiempo Por el silencio Por el silencio No le da tiempo A castear esa Esa segunda E para el escudito Así que nada Otra muerte Que antes era Mi habilidad Favorita de Soraka El silencio Porque es global No me habéis visto eso ¿No? Un silencio global Que no tenga skillshot El único que lo tenía Era Malza ¿No? Malza hard Y es complicado Es una habilidad Bastante complicada De dar Aún así pues bueno Vale Bien lo pillamos Madre mía Como estamos con Soraka Esta partida No la vas a matar ¿No? De una ultimate No Ni de coña Ni de coña Lo ha matado Una ultimate Pero estamos bastante bien Cuidado con el Rengar Cuidado con el Rengar Vámonos Ya si yo prefiero irnos ya Porque si viene Va a tirar una ultimate Y nos va a matar Tengo el exhaust ¿No? Pero mirad donde estaba ya Vale ha tirado útil Rengar no ultimate Vete 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 Vale está muerta Está muerta O diría que puede acabar muriendo Tengo aún el exhaust ¿No? Voy a ponerme en medio Vale Rengar no ha dado tiempo Pues nada Han gastado muchas cositas Vámonos Kaylin ¿Dónde va la Kaylin? Vámonos 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 que Se va a liar Y no hace falta liarla Estamos muy bien como para liarla Ahora mismo Nos compramos esto Esto por aquí Otra poción más Ahora mismo no me viene de una poción o dos Y vale seguimos Tenemos muy buena visión O sea mirad estos dos wards Bastante bien puestos Hemos visto al Rengar Que metía ultimate Aparte Tam Kenshi Y el otro pues Meten ultimate Pero nada Van a morir Y si siguen Mueren Y si no siguen Pues no acaba pasando nada ¿No? Kaylin creo que sí que ha gastado algún summoner Si ha gastado flash Pero es worth it Totalmente O sea han gastado bastantes summoners Ellos también Y vale Seguimos con la visión Esto por aquí Recordar que El oasis ¿Vale? Este ítem Ojo del oasis Me lo estoy haciendo actualmente Porque te otorga Un slot más Aparte los stats base Con mucho menos oro Cosa que es recomendable Anteriormente te hacías la velocidad de movimiento Dependiendo del equipo En este caso Con el equipo que tenemos No me sirve Porque solo tenemos a Boliviar Para hacer engage El resto no Entonces no me sirve de nada Comprarme Comprarme la velocidad Aparte de que sería más tiempo ¿Vale? Así que nada Básicamente eso gente Para la gente que solo estuviera preguntando Pues ya lo sabéis Vale Se se lo come Cuidado con el Boliviar Madre mía El Boliviar Voy a tirar ulti Quiero llevarme una asistencia Vale Le acaba matando Perfecto Esto por aquí Cuidado con el Rengar Podríamos meterle el Exhaust Vale Metemos el Silencio Vale, vale, vale Está bien, está bien Cuidado que me stunea Vale, no Exhaust Exhaust y muerto O sea Me dejo de tonterías O tira Flash O está muerto Vale, perfecto Acaba muriendo Bien Es aquí el link Que no se iba a asistencia Y vale Y aquí está la Vayne Está por aquí No tengo ping Bueno, sí que tengo ping Pero no tengo guard normal No está la Vayne, ¿no? Vale, pues nos vamos Vamos para la línea Seguimos pusheando 1-0-4 Partida prácticamente perfecta En este punto bastante bien A ver si la Killine viene Que meta una Q aquí Y se lo lleve todo Vale, perfecto Se lo lleva Y eso también Vale Segunda habilidad de maxear La W, ¿vale? La primera, la Q Que es la habilidad más rota actualmente Con esta Soraka Y cuidado con el Rengar Vale, está saliendo ya Tiene Ultimate seguramente El Thumb Cage viene Vale, venía con el Rengar Así que no hay muchos problemas Metemos el Slow Cuidado Ping aquí en el aire Vale Está veniendo por ahí No le da tiempo, ¿eh? Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Sin más O sea, muy bien Muy bien Vale, lo pillamos Cuidado Metemos un poquito de Slow Tenemos también bastante daño Cuidado el token este Que me está metiendo todo el agro Vale, cuidado Vale, lástima No le he dado, ¿eh? No le he dado ahí a la Vayne Eso creo que se va a acabar liando Vale, perfecto Lo acaba matando Curación por aquí también Cuidado con el Rengar Está veniendo Aurelion Slow también Vale, para atrás Para atrás Tres contra dos Estamos peleando O sea, que no es ninguna tontería Estamos peleando tres contra tres Y aún así Muy bien Porque le ha salvado al otro, ¿eh? Que si no, nada Vale, buena Madre mía El silencio El silencio está muy roto Cuidado Vamos, que lo curamos ¿Le hemos curado? Nah, muere por el Muere por el prender Qué cerdo Qué cerdo es el Aurelion Por favor Ha muerto por el prender Está bien Está bien It's fine O sea, lo ha hecho muy bien La kill y no podía hacer nada más Hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Le hemos curado El silencio al Rengar Pero Ni así Si hubiera tenido ultimate Pues le he curado el silencio El El prender, ¿no? Pero ha sido muy cerdo Eso ya Era imposible salvarle Pero madre mía Estamos jugando perfecto Madre mía Vale, vamos a pillarnos Esto Vamos a pillarnos también Esto por aquí Otro pink Y otra poción ¿Vale? Seguimos Nivel 8 Torre tirada Voy a comprarme otro Otro Otra poción Porque una poción solo Por si acaso, ¿no? Por si acaso estás ya muy overextend Y la necesitas Para tener esa regeneración Instantánea Que te sirve mucho Y vale Seguimos para bole Tengo ultimate Por si acaso hay que tirarla De momento muy bien Una partida Muy buena Estamos viendo Buen potencial de Soraka Las cosas que Las cosas que no hay que hacer con ella Y todo eso Y de hecho Aún no he comentado Uno de los consejos Que tenía que decir Bueno, es sencillo, ¿vale? No sé si lo he comentado Pero si no lo he dicho Lo vuelvo a decir, ¿vale? Anteriormente Si lo recordáis Soraka era un campeón Que era un G al bot ¿Vale? Por lo tanto Tú Si hacías focus a la de carry Se iba a mantener full vida Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que ese G al bot Ha sido bastante nerfeado Madre mía Esos Mines Me los he llevado Ese G al bot Ha sido nerfeado Entonces Actualmente No le hagáis focus A la de carry ¿Vale? O sea, no hagáis focus a Soraka Hacerle focus a Al carry Porque como ya no tienes Escuraciones tan potentes Si le metéis un focus Al carry Va a acabar muriendo Casi seguro al 100% Entonces Es muy bueno De verdad os lo digo Es recomendable 100% Que metáis el focus Al carry Porque No No va a poder hacer nada O sea Contra una Contra una Soraka Ya no le vais a poder curar Al 100% Como antes Entonces Campeones de burst Ya sea Lucian O ya sea Kaylin En línea Todo eso Siempre focus al carry Cuando vayáis de 100 a 0 ¿Vale? Si vais poco a poco No lo hagáis Entonces sí que vais a por Soraka Pero si vais All in Siempre al carry ¿Vale? Que eso Antes se recomendaba Y era muy malo hacerlo Porque una Soraka Te ponía full vida Pero es que ahora Ya no es la de antes Y sirve mucho más así Va a ser rengar Está muerto otra vez 0-5-2 Que va para él Y esta partida Que en teoría Deberían haber aguantado ¿No? Con el maestro Yi y todo La tienen bastante liada Vale Buen dodge Y eso que No vamos a poder hacer nada ¿No? Sí Vale Lo pillamos ¡Eh! Lo hemos pillado Hacerle burst por favor Vale Meterle ultimate El Belkoss tiene ulti Pero no la quiere gastar Yo creo que este tío No quiere gastar ulti nunca Vale Cuidado Metemos esto por aquí Slow Vale Vamos Belkoss Mete ulti ¿Qué tienes ulti? Pues nada hombre Ulti por aquí Y nada Y esto también Vale Perfecto No acaba muriendo 1-0-9 El Belkoss No sé No sé si es que tiene bugueada La ulti Pero no la tira Vale Exhaust Silencio Esta curación Metemos el pink también Para ver a la Vayner invisible Y se va a acabar yendo Vale ultimate ahora Un poquito tarde Pero vale Casi no Casi la hacemos Casi acabamos matando también A Vayner por el pink Pero nada Se acaba pirando 3-17 Que vamos una partida Estompeadísima Una ball lane Muy buena Que a pesar de haber estado Bastante campeados No han podido hacer nada Bueno campeados Entre comillas Que han venido Y puntos Nada más Paso por ahí Metemos esto Vale Tiene Tiene el stun Creo El El aurelion Voy a tirarme la poción ¿Veis como sirve la poción? Muchas veces Te salva de De esas tonterías ¿No? Vale bien Tenemos aún el El silencio Tenemos mana Tenemos mana para un combo Aún así Cuidadito Es ahí Metemos un poquito de slow Está muerto Rengar muerto otra vez 0-6-2 Madre mía El Rengar es Mega úseles O sea este Rengar es Mega úseles Ahora mismo No puede hacer Absolutamente nada Vale vamos a comprarnos Lo siguiente que vendría a ser Eh Solari Va a ser el Solari Si esta partida Y os voy a decir el motivo ¿Vale? Vosotros cuando vayáis con Con un support Y queráis haceros el Solari Nunca lo rusheéis ¿Vale? Depende mucho Tenéis que comparar Los dos equipos Principalmente Tienen globales O sea tienen habilidades Mágicos Que hagan mucho daño En global Como digo A varios objetivos Solo tienen aurelion Tienen una Q de G Y ya está No tienen nada más Por lo tanto El Solari No te sirve tanto En esta partida Porque el escudo Si te va a venir bien En la teamfight Pero no hay tantas globales Como para Como para ir a por ese item De tirón ¿No? En cambio El otro item Que también nos otorga bastante Vendría a ser el estandarte de mando Que este item Nos viene muy bien Para pushear Sirve mucho Pues eso ¿No? Para pushear Contra equipos Que no sean tan buenos De autoataques Que sean mucho de globales En este caso es muy extraño Porque es una partida En la que Tienen muchos campeones Muy buenos De autoataques Y nada de Y nada de lo otro ¿No? Es muy raro O sea Esto pasa en una partida Es bastante raro ¿No? Pero ha pasado Así que nada Voy a tirar flash Yo no quiero morir ahí Y ya digo Si en esta partida En vez de un Rengar Y un G Hubiera sido Otros dos campeones Con globales Yo que sé Una Lissandra En top lane Y en jungla Una Elise Pues me hago Solari Si o si Pero como Como no tienen ninguno Los dos Pues al final Prefiero un Solari Porque me otorga Un poquito de escudito Para apoyar Que un estandarte Porque el estandarte Contra el Contra un Mastro G Y un Rengar Y una Vayne Me lo van a quitar Instantáneo ¿No? O sea No puedo hacer nada No sirve El estandarte no sirve En esta partida Básicamente eso Yo creo que ¿Habéis visto la comparación? Yo creo que sí Espero que Que hayáis entendido La comparación Entre uno y otro Y si no Pues como siempre En los comentarios Si alguien Si alguien lo pregunta Pues intentaré responderlo ¿No? Que de eso se trata Va, esta Aurelion Pilla eso Nada, está muerto Esta Aurelion Está muertísimo Debería de morir Por favor Está uno de vida Vale, buenísima El silencio es muy bueno O sea Es lo mejor que tiene Soraka O lo que tenía Ahora es la Q Pero antes Es que el silencio Es global ¿Sabéis? Es que parece una tontería Pero es que estas cosas Son las que desbalancean Un campeón ¿No? Si en vez de global Fuera No sé Un asquishot incluso Es que es un asquishot Pero con mucho rango O sea Con mucho rango Y muy grande El El AOE ¿No? Y tal Pero bueno Vale, ese Ese Tampkins Que no va a morir Pero casi Casi muere 1-0-12 Para nosotros 4-20 Que vamos 4-20 Pero sí Una partida bastante buena Como digo Se va a acabar Se va a acabar en poquito Seguro vaya O sea Es una partida que no creo que Que aguanten mucho más A lo mejor hacen su render Dentro de poquito O a lo mejor no A lo mejor aguantan algo más Vale, cuidado Esto es un exhaust Vale, bien Está muerta Está muerta Está muerta O sea Es un exhaust siempre Al que veáis Que os va a dar un poquito de problemas Siempre lo tiráis Y pronto Vale, curación Nos tiramos un ward O sea un ward Nos tiramos una poción Vale Y nada GG Surrender Surrender Es una Soraka De early game Mid game No vais a llegar al late game Si vais muy bien Es complicado que lleguéis al late Con esta Soraka Que está muy chetada Y bueno Vamos a ver Que es lo que nos han dado Vale Tú o alguien de tu grupo Tiene un rango S menos Te llevas un cofre Pues nada Cofrecito Que nos hemos ganado Con esta Soraka Yo creo que merecido Yo creo que sí Bastante merecido 1,013 Nada mal Diría que el que más Asistencias No Verkos el que más Y segundos Si que nosotros 6,7k de oro El que más Incluso de todo el equipo enemigo Vamos a ver las curaciones Vale Curación realizada 7600 En simplemente 20 minutos Que aún no tenemos Muchos ítems No está nada mal Boliviar sobre todo Pues por el smite Y también por el Por la pasiva ¿No? Luego daño Daño realizado Hacia los enemigos Mirar 7200 Es mucho gente O sea 7200 A base de Qs Porque pensar que no tiene nada más Bueno sí Tiene la E Que es el silencio Pero tampoco Te otorga nada O sea Es demasiado 7200 En una Soraka Es muy complicado En 20 minutos Así que Bueno Demasiado es balanceada Yo creo Luego tenemos también Daño recibido Supongo que poquito Daño recibido 7800 Me hubiera gustado Recibir menos Pero pensar que ha ido Muy yolo O sea Ha ido bastante yolo En fase de líneas Era súper agresivo No les he dejado Prácticamente ni farmear Ni hacer nada Porque cada vez que Iban a farmear un minion La Q estaba ya Debajo suyo ¿No? Y recupera un poquito de vida Aparte Tenía el slow Hacia ellos No sé Está muy bien Sobre los ítems Pues no sé El ojo del oasis Para tener un slot más En los wards Para tener esa visión Siempre controlada Desde el principio Tenemos el solari En este caso sí que iba a ser solari Porque el otro El estándar de mando No me serviría Contra tres campeones Que van muy bien De autoataques Como son Vaine Maestro Yi Y Rengar Y luego iríamos Pues no sé A por una warmok A lo mejor nos haríamos El rostro espiritual Para que las curas Fueran más potentes Iríamos viendo ¿No? Dependiendo del equipo A lo mejor un corazón de hielo Contra Contra estos tres ADs puros Tal vez sí que me iría Bastante bien Aún así Esto viene siendo Soraka Un poquito desbalanceada A pesar de que Rageo sobre ella Porque ya no es Ya no es esa G al bot ¿No? Que tanto me gustaba Sigue estando muy OP Y eso no significa Que no sea el top 1 Para mí sigue siendo el top 1 Sin ninguna duda Y vamos a abrir un cofrecito Porque tengo tres Vamos a darle al fragmento de llave Vamos a ver qué es lo que sale Ya me he visto O sea Yo creo que Riot me quiere Porque me han dado tres Del tirón No así dicen Logic que te falta ¿A tres? Pues venga A tres Venga vamos a abrirlo A ver qué es lo que sale Y Tristana guerrillera No está mal No está mal Creo que no tengo Ninguna skin de Tristana Aparte de la Riot Obviamente Está bastante chula Creo que tiene un poquito La cara deforme Creo que se la han bollado Un poco Le han metido Un golpecito A la Tristana Y se la hay bollada A la cabeza Pero bueno Vamos a ver cuánto Cuánto vale Podría ser delegado Es que no tengo ni idea No tengo ni idea Si es delegado o no 675 No me la voy a maxear Ni mucho menos Si está Vladimir Vándalo Que bueno está bien A lo mejor algún día Hago un abriendo Abriendo Cofrecitos Extech Que creo que Os mola bastante Pero es que es muy caro Tío Es muy caro Abrir 20 cofres Que es lo que os mola Pero bueno Veremos Así que nada Dentro de 2 o 3 horas Tendréis el top 3 De algún rol De este parche Espero que os mole Podéis estar atentos al canal Podéis darle un like también Para apoyarlo Que creo que últimamente Estáis siendo vamos Brutales Así que nada Muchas gracias por el apoyo Como siempre Y nos vemos en la siguiente Adiós Adiós Adiós